Viernes Santo Cristo aparece como el siervo de Dios anunciado por los profetas. Es el cordero que se sacrifica por la salvación de todos. La cruz es el elemento que domina toda la celebración, iluminada por la luz de la resurrección. Aparece como trono de gloria e instrumento de victoria. Por esto, es presentada la adoración de los fieles. Viernes Santo, en Radio Belgrano, AM950.